¡Oh, ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí! Como pajaritos, ¿no? Impresante ¿Ya viste? Oye, ¿sabes tocar bien? ¿Tú sabes tocar bien, no? Ah, sí, no, ya veo. Muy bien, tocas. ¿Hablas de Miguel? ¿Ya viste? ¿Qué es lo que pasa? No, no se puede. ¿No se puede? Gracias por ver el video.